Este es el corrido del güero aventado, muy mal averiguado De los hombres más centrones del barrio de los matones es el güero Con mujeres alamero de esta fama se ha ganado aventado Cuando agarra la parranda a sus cuates ya les anda Y con razón, pues tiene diez cicatrices de los pies a las narices Por entron, por entron, una vez en Guanajuato Una joven agraciada, por coqueta y descocada Se la requetechó al plato y otra que le dio un motivo Pues le puso los de chivo El nuevo león Con la mano del metatelerio tan tremendo cáted Que murió, se murió Que pelota el mal amanzado, arrasaba cebollales, hasta títeres con cabezas se llevaba No más de pura puntada a mero Guadalajara llegó el güero Y pa' pronto en las cantinas todo lo que era tequila fue pa'l cuero Y no más por cortesía preguntó cuánto debía y no pagó La siguió, la siguió por la que pa' que iré diría veinte platos Se aventó, le atoró Y ahí fue donde estuvo el pero Eso no lo aguantó el güero En la noche a la mañana Se le atoró la botana Y sus culpas se ha pagado El güero tan aventado Las pagó Ahora está bien acostado y no se cambia de lado Aunque quisiera Pues murió ¡Ajú! ¡Ay, mis amigos! ¡Ahí les voy! Subro, subro, subro con la cruz ¡Ah! 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 Hoy les voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír ¡Qué espantosa es una cruda! Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Da saliento de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera poco Sé tu vieja y te regaña Ahora viejo barrigón Ya perdiste la vergüenza Ahora quieres de pilón Que te cure yo la panza Te urgéllate un menudito Si no estamos en bonanza Todo te luchas de alcohol La quincena no me alcanza Eso dice la vieja ¡Ay, Diosito! Si borracho te ofendí En la cruda me sales de viento Mis hermanos Yo conozco todos los resumideros De México y México De todas partes Sigan mi consejo Ahí les voy Fíjense bien Ahí les voy Yo les quiero sugerir Si se quieren divertir Una que otra pulquería Pa' que salga más barato Sigan mi consejo Cuando más picado estoy Voy a los siete compadres A los sabios sin estudios A las glorias de Gaona Al hija de los apaches Y además mencionaré Una de muchos plumajes Que por cierto ya cerraron Pues había libertinaje Y se activan muchas rorras Pero eran muy ponedoras La pulquería se llamaba ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? Las licuadoras Había pleito todas horas Estas un relajo Aquel que bonito se molía Pero ay, ay, ay Ay, mi diosito Si borracho te ofendí En la cruda me sales de viento Ay, mis cuates Ay, pero yo sé un consejo Ustedes enojense a la vieja Y fíjense en los resultados Fíjense Ahí voy Consejo sano Consejo fuerte Oigan cuates por favor Pónganme mucha atención Cuando falten a su casa Píntense un gran moreto Háganse los enojados Échenle pulpa a la poli Dense dos o tres ratazos En medio de las fijadas Que se vean muy maltratados Pa' que la vieja se apure Si le hablan del corazón Les diga Papacito Perdóname ya el cortón Al cabo nada me importa Yo le haré la bandería Ya me haré de noche y día Pero no te vayas de alma No dejes a tu viejita Ya me haré toda la vida Porque me haces muy feliz Eres lo mejor del mundo Para eso de los amores Papacito Aunque siempre date duro Todo me sale a melón Pero viejo te lo pido Te lo pido por favor Papacito de mi vida Por piedad Soy tu vieja Si de este esborracho Se lo dije yo Ah, qué gusto traigo ¿Por qué traeré tanto gusto? Pues porque andas gustoso Hágame segunda Me abierto Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando Con mi botella de vino Y mi guitarra Tocando Si quieren saber Quién soy Pregúntenselo Al cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo Amorecido Me río de la risa Que me da de rirme tanto Así me ría yo Cuando tenía tu edad Lloraba Posada ni llorar es bueno En mi caballo lucero A mil pueblos voy llegando Buscando a la que yo quiera Para vestirla De blanco Tengo una baraja nueva Y no la traigo marcada Para jugarme la vida Al fin la traigo Prestada Prestada El siguiente verso Se lo dedico a usted A pa Con lo más Con que no sea Muy ofensivo No tengo No tengo fader Ni modder En inglés Así se oye Así se oye menos tosco Raza Ni quien se duela de mí Así se oye menos tosco Jamás de pensar Jamás de pensar En ti De todos yo me despido En medio de un campo verde Les digo adiós Mis amigos Ya se va el muchacho alegre Agua 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 Ay, 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 ay Les va la historia De la recién casada Pa' que midan sus pasos Muchachas Cuidado Agua Esta es la recién casada Chiquitita Dios te guarde A cumplir con tu marido Y aunque te levantes tarde Le preguntan sus papás Hijita ¿Cómo te ha ido? Papacitos de mi vida Ya no aguanto a mi marido Deja que te quejas chiquita No te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete Que tú te has echado encima Y mi hijita Quería caldo de res con cocido y todo Vos ahora se aguanta Quiere nomás No, mija Cumplirle al viejo Rasguele las patas La cabeza La espalda Lo que quiera Pero usted no raje, mija ¡Uah! ¡Uah! Ella se sentó a llorar Como si fuera criatura Pidiéndole a San Antonio Vale a más Que dar a viuda Condenada Malas intenciones San Antoñito Bendito hasta tu linda capilla Si tú me haces el milagro Te vendré a ver de rodillas Pero miren que viejo Que malas intenciones Pero solo por eso Que el viejo La agarró a cachetadas Y le quebró un leño En el lomo De que te quejas chiquita No te hagas La arrepentida Ahora aguantas el paquete Que tú te has echado encima Y ahora sí Traficantes Y contra Traficantes Le salió el agente Cero cero Burro manadero Dicen que venían del monte Con un burro aparejado Traían dos tercios de cosas Que les habían encargado Así lo dijo el coyote Que los había traicionado Y habían brincado en el arroyo Ese que está en el río bravo Pero adelante los mueros Los estaban esperando Porque escucharon al burro Cuando pasó rebondando Lo agarraron de la cola Sin detenerse a pensar Los que llevaban la cosa Comenzaron a pelear Y el burro no se dejaba Los empezó a pandalear Ahora sí, malditos Llegó su agente cero cero El burro manadero Ya saben a lo que le tiran Patata y morcita En aquel revolcadero Una patada sonaba El burro se les peló Con la cosa que llevaba Dicen que iba a más de cien Una cola levantada Agentes y traficantes Quedaron descuartizados Mordidos de las orejas Y con los ojos saltados El burro contó y la cosa Llegó muy pronto a Chicago Me dicen el bailarín de ballet Por eso te depultitas Depultitas mi corazón Pa' no despertar Buenas noches vida mía ¿Quieres explicarme qué haces ahí de pie? Cansándote Son las tres de la mañana No me lo repitas porque ya lo sé Y lo sé Que porque llegué tan tarde Tarde o más temprano La cosa es llegar Entiéndelo amor Vale más tarde que nunca Agradece al cielo Y alcance a llegar Que porque entro de puntitas Pues como esperabas Que llegara yo No quise espantarte el sueño Y fue lo primero Que se me ocurrió Entiéndelo mi amor Soy muy considerado Muy considerado Porque nomás la quiero 42 años de casado Y muy cumplido Muy cumplido Muy honrado Y muy fiel Muy fiel Yo no sé de qué me acusas Eso sí Que no lo puedo permitir No me falte respeto Iba entrando de puntitas Y eso no es motivo Para discutir Que porque llegué hasta ahora Piensas que por eso Me olvidé de ti Yo te juro por el cielo Que allá donde yo andaba Me acordé de ti Mi amorcito lindo Mi amorcito lindo ¿Sabe por qué llegué yo tarde? Porque fue a misa de gallo Usted sabe que soy creyente Pero sé por usted mi amor Ay mi amor Y ya no te imagínate Y ya no te imagines Cosas metas en la cama Por amor de Dios Calientito Calientito Pero ya que estás despierta Venga con papito A dormir los dos Pero ya que estás despierta Pero ya que estás despierta Venga con papucho A dormir los dos Mamá Mamá Tenía un solo ojo Y ni un alba Que lo quisiera Voy a cantar el corrido Del salteador de caminos Que se llamaba Porfirio Llamaba leonjo de vidrio Lo tuerto No le importaba Pues no fallaba en el tiro Se disfrazaba de arriero Para asaltar los poblados Burlándose del gobierno Mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros De puros encalzonados Blanqueaban los que traían Los que no nomás negreaban Ahí viene el ojo de vidrio Gritaba el pueblo asustado Y a las mujeres buscaba Mirando por todos lados Dejaba pueblos enteros Llenos de puros colgados Colgados con la cuenta Era travieso Y sus amigos le decían Oye ojo no te hagas Pon las otras Si no las ponía Pues como las iba a poner Era muy hombre Decían que estaba forrado Con un chalejo de malla Las balas le rebotaban Mientras él se encarcajeaba Se iba tranquilo a caballo Sin que nadie le sorbara Forrado con un chalejo Forrado de mugrero Que se bañaba Bajaron tres campesinos De allá del cerro escondido Traiban al ojo de vidrio Picado en un pura anillo Venía y ha muerto el bandido Sobre el caballo torvillo Ajú Ay mis amigos Nunca hay que presumir De lo que uno no es Ranchero, ranchero Capitalino, capitalino Ratero, ratero Pero siempre ser sincero Ahí le ves la historia De esta mujer ingrata Como millonaria Presumes ahora Esa es la noticia De toda la gente De ella no te acuerdas Cuando te ponías Esas enagotas De a cuatro por veinte Y lo mandabas a pata Pata rajada Ahora ya te pones Ropa americana Que ni las rodillas Siquiera te tapa Que ya no es minifalda Es chiquifalda Uhohoho Ay cuanta visión Que ya no te acuerdas En tu triste rancho Las nahuas de manta Que al suelo arrastraba Eres rica pobre Que sueña despierta Entraste de criada y te sientes patrona El día que te corran por tus malas mañas Serás lo que fuiste, ranchera papona En el rancho yo te conocí con el nombre de Martiniana Y aquí en la ciudad te cambiaste el nombre y ahora te llamas Lucrecia ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué barbaridad! Ahora traes collares y pulseras de oro Y ya traes luciendo y nazarracada Habías de acordarte lo que tú eras antes Que ni las orejas traibas bien lavadas Te decían la sorda porque traías unos tapozotes de cerilla Que apenas te podías oír hasta que te los quitaron con una estaca Y acá va ingrata Ahora ya presumes de mucho peinado Las uñas pintadas, los ojos piznados Andas presumiendo lo que tú no tienes Y tus hermanitos ya casi empuerados Te llaman enseñando todo, todo, todo Eres rica, pobre, que sueña despierta Entraste de criada y te sientes patrona El día que te corran por tus malas mañas Serás lo que fuiste, franchera pajona Y al que le quede el saco, aunque se lo ponga No se reparten esquelas Ya se casó, ya se amó A mis amigos que me invitan una copa Aunque quisiera no los puedo despreciar Y si les digo que tomar no traigo ganas Todos en coro me empiezan a cantar Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola ¿Y ustedes qué andan haciendo? Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola No ando entre la bola, me escondo Pero mi aire Ya se casó, ya se amó Salgo a la calle y me encuentro a una chamaca Podio me aviento y la empiezo a enamorar Y nunca falta que llegue inconocida Y luego, luego me la empiezan a cantar Y eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Y ya no puedes andar entre la bola La risa que me das que los del coro también tienen más cola que les piso Ya se casó, ya se amó Ando cantando y me siento muy alegre Y mis canciones yo las quiero dedicar A una chavita que se encuentra aquí en el baile Y luego, luego me la empiezan a cantar ¡Qué gorro! Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola ¡Me está enojando! Eres casado y te regaña tu señora ¡Nos voy a matar animales! Y ya no puedes andar entre la bola Si yo soy el que dice la última palabra en mi casa ¡Cóndame el norte! ¡Cóndale, hombre! ¡Sí, mi vida! Ya se casó, ya se amó Esposa te doy, no sirve Digo, no sirva ¡Ay! La historia de un hombre casado Esta puede ser su historia, mi amigo Esta es la historia de un viejo que se llamaba Rafael Ahí le está Llegó Rafael a su casa A las tres de la mañana Ya lo esperaba su vieja Sentada junto a la cama Con la pistola en la mano Y atrancada a la ventana ¿Le reclamó? ¿De dónde vienes, maldito? Que no puedes ni pararte Hoy vas a pagarme todas Porque ahora voy a matarte Para ver si hacías carmientas Y dejas de desvelarte ¿Quién te arañó los cachetes? ¿Quién te pintó la camisa? Se me hace que ahorita vienes De alguna casa maldita Yo aquí de tonta llorando Y ellas estarán risa y risa Era martiniana Y ya perdona martiniana Lo colorado que vengo Me agarró la policía Me agarró la policía Y me dieron para adentro Todo muy feo, 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 feo Las macanas tenían tunas Por eso vengo sangriento Además te quiero decir adiós martiniana Porque me encontró Otra cobija Y como dice el dicho charro Y te lo voy a aplicar a ti A mujer barbuda Desde lejos se saluda Ahí nos vemos Vieja tripona Adiós ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Cacón de ella! ¡Ajua! ¡Hontas, pancha, ontas! ¡Ajitas! ¡Pues ahí te va! He de ponerle su jardín a pancha Y ama Pero ha de ser De flores amarillas Mamá Y aunque se enojen Toditas las güerías Mamá Solo los ojos de pancha Y no más ¡Ajua! 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 He de ponerle su jardín a pancha Y ama Pero ha de ser Con flores coloradas Mamá Y aunque se enojen Toditas las casadas Mamá Solo los ojos de pancha Y no más Bueno Quiero hablar con pancha Bueno ¿Quién habla? ¿Pancha grande O pancha chica? Pues me confundí Porque están iguales de panchón A las dos ¿Eh? No está panchita Se fue pa'l otro lado A las piscas ¡Uh! Con razón Yo lo estoy cantando Porque Ya está allá con los güeros Pues le voy a cantar Rock and roll ranchero ¡Échale! ¡Ah, ah, 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 He de poner, he de poner, he de poner, he de ponerle su jardín de pancha mamá, pero ha de ser con flores amarillas mamá, aunque se enojen toditas las huevillas mamá, se joló los ojos de pancha mamá. I am the cowboy gym, I bring to you all my flowers, I have especially for you rancho grande mamá, he de ponerle rancho grande a pancha mamá, con caballos marranitos y chivitos mamá, para que hagan de chivo los tamaños mamá. Don't be cruel, pancha, don't be cruel, no seas ingrata pancha, don't be cruel, ingrata, don't be cruel. Y aunque se enojen solteras y casadas mamá, se joló los ojos de pancha mamá. Bueno, párele, párele, paren la rock and roll, que bonito acabaron hombre, igual que empezaron. Ya llegó pancha, raza, bueno pancha, ahí estás, ¿cuándo llegaste? Estás panchando, válgame Dios, qué mujer tan hacendosa. Pues ya que estás aquí, que venga la polca. He de ponerle su jardín a pancha y mamá, pero ha de ser con flores extranjeras mamá, y aunque se enojen toditas las solteras mamá, solo los ojos de pancha y no más. Me importa poco que tú ya no me quieras, más feliz viviría yo sin amarte. Yo lo que quiero es para siempre olvidarte, y no hacer un recuerdo de ti, y no hacer un recuerdo de ti. Que pensabas que solo contigo, se gozaba de amor y de calma, hay amores que roban el alma, y no pagan tan mal como tú. No hay güey, el que por ti se enoje, me importa poco que me quieras o no, poco me importa que me quieras o no. Si te quise, no más fue de pasada, como el aceite que andaba por encima. Mujer traidora, tú has sido la espina. Que lastimabas que lastimabas a mi pobre corazón, que lastimabas a mi pobre corazón. Tú me viste la cara de menso, chiquitita, porque mira mujer, este es el dicho que te apliqué, Cuando está abierto el cajón, el más honrado pierde. Si te quise, no fue porque te quise, si te amé, fue por pasar el rato. Ay, te mando tu feo retrato, ya no quiero acordarme de ti, ya no quiero acordarme de ti. Ya me despido mujer, por Dios será, mujer ingrata y fiel y tirana, quedaste libre y muy soberana. Adiós, ingrata, fea, piojosa, greñuda, de ti me ausento para decirte adiós, de ti me ausento para decirte adiós. Pásale tío, másale tío, primero las primas que son las que van a bailar. Pásale tío, másale 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 tío. Sueñele confiar, baila, su agarre, baila, dore la galera del brazo. Rodríele la cintura y saque pol, badera con el taconazo. Júntese cara a cara y si trae pistolas va a querer brindarse Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un palazo Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un palazo Haga lo que doña Lola mejor baila sola que con Don Pomposo Que siempre carga pistola y también machete es muy aprentoso Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexo Volca y redoba pa'l bailar si sin miedo a la pistola que sigue el tacorazo Volca y redoba pa'l bailar si sin miedo a la pistola que sigue el tacorazo Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo Ay Chabela Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo Ay Chabela Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito Eita Chabela Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen Ay Chabela Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo Ay Chabela Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando yo me digo Ay, ay Chabela Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo Voy, voy, muy Cleopatra no creñuda Chabela Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo te dijera Pero que bárbara mujer, como te has puesto Ay Chabela Más tu amor es un fracaso mejor me doy un balazo y te digo Adiós Chabela Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo Ay Chabela Chabela, 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 ya lo sabes A lo macho que no quiero más comida porque luego se me olvida volver a tomar Le prometo, señor Don Jochen, pa'l hambre la chen, che becha nomás La parranda que tuve yo ante noche, que de che be hubo derroche, pa' mi solo nada más Y ya ven, no me emborraché, no más por la chen, che becha nomás Que ya bocha en la chen, che becha, que te chuve a la cabeza Anda chabela, chubi chive, o tobacho de chen, che becha Anda chabela, chubi chive, o tobacho de chen, che becha No le hacía que se me chuve, que se chuve a la cabeza Ahora sí, ya no quiero más botanas, pues me enfermo en las mañanas Y a Chabela, ¿por qué? Mejor deme un vaso de chen, y luego otra chen, che becha nomás No me gusta tomar lo que sea, usted ya lo sabe, señor Don Jochen Si ya sabe que yo pura chen, que me chivan chen, che becha nomás Que ya bocha en la chen, que se chuve a la cabeza Anda chabela, chubi chive, o tobacho de chen, che becha Anda chabela, chubi chive, o tobacho de chen, che becha No le hacía que se me chuve, que se chuve a la cabeza Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando No me hagas sufrir mujer Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas, sacándolas a pasear Con dinero y no con señas ¡Ay! ¡Qué rechulo esa más! Me subí al cerro más alto y a preguntarle a Cupido Que cuál era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no he podido Cupido me contestó No le metas corte al pino La mujer que sea celosa, dale pronto su destino Que se quede como el oso devisando pa'l camino Y ya con esta me despido deshojando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la delgadita No la cambiaría por otra Y aunque fuera más bonita Andaba vestido de negro Y así murió Simón Blanco Voy a encantar un corrido Sin agrave y sin disgusto De lo que pasó entre los malos municipios De Acapulco mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su mamá se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Mamá yo no soy cobarde Pa' qué cuidarme yo tanto Pues de una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Todos los saludaron Como a personas de honor Se dijeron los martines Cayó en la red ese león Cuando Simón llegó al baile Todo el mundo lo saludó Y él y atento a todos Les dio la mano Y cuando se la dio No se la agarraron Ni no se la soltaron Y así no estuvieron Hasta que le tiraron En tantas Y lo mataron A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martí Libre Le falló la resistencia A los tres días de muerto Los martines fallecieron Decían en su novenario Que se encerra un misterio Porque al matar a un compadre Era como vender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un buen gallo de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Morenita Labios rojos de pestañas Enchinadas Desde que me diste el beso Te traigo dentro del alma Vámonos pretita chula Para otras tierras lejanas Morenita Labios rojos de cintura delgadita No me importa que me maten Por quererte chaparrita Morenita Labios rojos Bésame Con tu boquita Hermosa mujer Cuerpo angélica Morenita Morenita Labios rojos Vámonos a navegar Morenita Labios rojos de pestañas Enchinadas Enchinadas Desde que me diste el beso Te traigo dentro del alma Vámonos pretita chula Para otras tierras lejanas Morenita Labios rojos de cintura delgadita Morenita labios rojos de cintura delgadita Música Hermosa mujer Hermosa mujer Música Cuerpo angélica Morenita Morenita Labios rojos de cintura delgadita Vámonos a navegar Donde hay un sauce y una palma Y un río cerca Música El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma Que linda eres tú El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma Que linda eres tú Música Y que le pongan las otras al sauce La palma paga Música Al grito del alba la niebla es ligera Que lindo es el sol Que horrible es la fiera Que dicha tan grande para el hombre que espera La fiel compañera la dueña de su amor Y al grito del alba la niebla es ligera Que lindo es el sol Que horrible es la fiera Que dicha tan grande para el hombre que espera La fiel compañera la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, que linda eres tú Y el sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, que linda eres tú ¡Ajú! ¡Ay, jaboncito, jaboncito, jaboncito! ¡Qué envidia, qué envidia! ¡Ajú! ¡Ay, jaboncito! ¡Qué envidia, jaboncito! ¡Qué envidia, jaboncito, que bañaste! ¡Los chinitos de mi amada! ¡Ay! Dime cómo está su pecho, yo por Dios que no sé nada ¡Préstame tu buena suerte, jaboncito, perfumado! ¡Por favor, chico! Siento yo que últimamente ando muy alborotado Jaboncito que acaricias de mi amor, su cuerpecito De pensar en lo que mira, yo me pongo bien chinito Si no fueras jaboncito, ¿cuántos celos me daría? Hoy no puedo estar con ella, pero ya vendrá ese día Ya se oye chorrear el agua, ya están cerrando la puerta Como que te descuidabas pa' dejar la ente abierta Pa' ver, jaboncito que acaricias de mi amor, su cuerpecito De pensar en lo que mira, yo me pongo bien chinito Y esta es la historia de un hombre con dos nombres y un corazón muy amplio Que había muchas, Agustín Jaime Agustín bajaba, bajaba caballo, y lo traicionaron por calles de bravo Agustín bajaba por donde él sabía Agustín bajaba, a ver a su amada que tanto quería Bonito caballo que Jaime montaba Bonito caballo que Jaime montaba Como era entendido ya señalaba Ah, que precioso sea el animal, cuatro árboles Un lucero en la frente, era un cromo Se lo compro señor Jaime, pero yo no se lo vendo Quítese, haga de un lado Un amigo de él con mala intención Le dio una estocada en el corazón Un amigo de él con mala intención Le dio una estocada en el corazón Donde lo mataron fue en una cantina Donde lo velaron fue en casa y fue aquí Joaquina Donde lo mataron fue en una cantina Donde lo velaron fue en casa y Joaquina Muy acomedida la mujer Lo vio tirado en un charco de sangre Dijo, vos te echaré una cocha arriba No te vayas a dar un aire, criaturito del señor del gran poder Calle Matamoros por donde él paseaba Mataron a Jaime y causé la tomada Calle Matamoros por donde él paseaba Mataron a Jaime y causé la tomada Palomita blanca, piquito dorado Murió Agustín Jaime es por enamorado Palomita blanca, piquito dorado Murió Agustín Jaime es por enamorado Se murió el hombre Pues se murió Pues se murió hombre Pues que le quieren hacer Pues quieren no Conjusiones, confusiones Ya todos los ha pasado Estaba comiendo un taco En ese pueblo de Tula Cuando paso bien sentada Una muchacha en su mula Rápido que suelto el taco Dije buenas tardes Shula Y me contestó sonriendo Se refiere a mí o a la mula Claro que le digo a usted No sea tan rejega Shula A menos que usted se sienta Menos Shula que la mula Que mula tan Shula Y que Shula tan mula Y hoy ya no regreso Para ese pueblo de Tula Ahora cuando miro A cualquier muchacha Montando una mula Y ya ni de relajo Digo respetuoso Buenas tardes Shula Porque me recuerda Lo que me dijeron Una tarde en Tula Que si saludaba A una mula Shula O a una Shula mula Ay señorita, señorita Somos, somos Pero no tanto Yo nunca le busco mangas Al chaleco, chaleco Estaba comiendo un taco En ese pueblo de Tula Cuando paso bien sentada Una muchacha en su mula Rápido que suelto el taco Y dije buenas tardes Shula Y me contestó sonriendo Se refiere a mi O a la mula Claro que le digo a usted No se atarregue a Shula A menos que usted se sienta Menos Shula Que la mula Que mula tan Shula Y que Shula tan mula Yo ya no regreso Para ese pueblo de Tula Ahora cuando miro A cualquier muchacha Montando una mula Ya ni de relajo Digo respetuoso Buenas tardes Shula Porque me recuerda Lo que me dijeron Una tarde en Tula Que si saludaba A una mula Shula O a una Shula mula No se sabe si fue en Ramos, Arispe, Allende o Musquis Pero fue por allá Por... Año de 1900 Muy presente tengo yo En un barrio de Saltillo Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió La mamá de Rosita Mujer de antes Se ocupaba en remendar El calcetín Y el calzón del viejo Que salió muy lumbre Pa' la ropa No sabía hacer más gracia Más que estar sentado Le decían el minero Tenían plata en las sienes Oro en la boca Y plomo en las patas Su mamá se lo decía Rosa esta noche no sale Mamá no tengo la culpa Que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Hipólito estaba en la labor Regando Cuando llega Marcos Amigo del alma A son sacarlo Hipólito pa' la fiesta Y a Rosa se dirigió Como era la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó Se puso colorado Colorado como un tomate De pura vergüenza A las muchachas les gusta Que le rueguen Sácala otra vez Dijo Marcos Rosita no me desaires La gente lo va a notar Os que digan lo que quieran Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar De colorado como un tomate Se puso morado Como un higo De puro coraje Contente Dijo Marcos Te conozco O si me conoces A este un lado Porque a ti también te agujero Echó mano a la cintura Y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita Nomás tres tiros le dio Nomás tres tiros le dio Cayó privada aquella mujer Acá de su lado por favor No se remolinen Echenle aire Cállese hombre Por favor gente Es a un lado Entiendan Echenle aire Cállese hombre Una súplica Atrás por favor Atrás hombre Echenle aire Cállese hombre Pa' que decía Que le echaran aire Vino el mecánico De la esquina Y le puso treinta libras Murió muy repuesta Rosita ya está en el cielo Dándole cuenta Al criador Hipólito está en la cárcel Dando su declaración Dando su declaración Pues quisiste Hipólito La mate La mate Pues firma ya Ahí está firmado Con la otra mano Soy zurdo Algún encargo Me traen cigarros Raza Dando Su declaración La Martina La Martina Me jugó Y estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en mi corral? Que en mi corral relinchó Ese caballo es muy tuyo Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Ay, por Martina Parecía pan de cera Estaba verde limón Se cayeron con las manos En la masa Ay Yo pa' que quiero caballos Y caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas Quien en mi cama durmió En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tu, mi herno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo La tiraron mañosa Salió mañosa Cuatrera, alborotadora Pobre, pobre viejo Incadita de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió No tiene nada de malo Tomarse una copita Cuando a uno le da por estar alegre Estar contento Malo que le da uno por pelearse O por no pagar Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Uno pa' mojar labio Otro pa' abrir boca Otro pa' entrar en calor Y el cuarto pa' agarrar valor Pues iba a pedir fiado Y le dijo al cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantena Llegó borracho el borracho Se va borracho el borracho Del brazo del cantinero Mira, mira, parecía la mera verdad Una no traía dinero Y el otro no disparaba Ni en defensa propia Y le dijo que te tomas A ver quién se cae primero Aquel que doble las corbas Le va a costar su dinero Llegó borracho el piporro ¿Qué pasó, raza? Y borracho y cantinero Seguían pidiendo Y pidiendo mariachis Y cancioneros Nos estaban divirtiendo Pero se sentían ambiente Muy cerquita del infierno Y se estaban metiendo En las patas de los caballos El dueño de la nueva cantina Por ser hermano del jefe Del orden público Y primo del que cerraba Con llave las puertas de la cárcel Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Pues cuando Si comía de gorra Y bebía cada y cuando Que había manera Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con balas Llegó el piporro borracho ¿Qué pasó, raza, hombre? Los dos sacaron pistolas Se cruzaron los balazos Venían cruzados pero de borrachos Ahora que las balas peñaron en su sitio Las de allá pa' acá Acá Y las de aquí pa' allá Allá La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Se fue el borracho pipolo Se me va a quedar Y borracho y cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Estoy adolorido Adolorido y adolorido Adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por un ingrata Por un ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Adolorido, adolorido Adolorido, adolorido del corazón Por un ingrata Por un ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Adolorido, adolorido, adolorido Adolorido, adolorido del corazón Mi chiquitita Mi chiquitita Mi consentida Tú lo serás Te quiero mucho Tú eres mi vida Y no te olvidaré Yo jamás Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por un ingrata Por un ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Ay, 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 ay Ya me despido De mi morena Adolorido del corazón Pero en mi mente Llevo grabado Que le has jugado Una cruel traición Y yo a ti La vida te daré Pensando en tus caricias Pensando moriré Y yo a ti La vida te daré Pensando en tus caricias Pensando moriré Adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por un ingrata Por un ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Todos los que andan borrachos No se dan cuenta Que andan borrachos Yo sí me doy cuenta Que ando borracho Luego no ando borracho Borrachera 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 Borrachera, borrachera Con la camisa de fuera Eres buena compañera Para lidiar el mal de amores Para callar los habladores Que hay en los alrededores No tengas miedo La pistola la traigo en la funda Pero no le hagan confianza Porque mi pistola El puro calor del cuerpo revienta Que bonitas Las praderas Con sus flores De mañana son muy bellas Cuando aspiro sus olores Mas las noches son mejores Son mejores Pa' brindar al sano de ellas Y calmarme los calores Empanzándome botellas ¡Ja, ja, ja! Gente, no humíen al borracho El borracho es borracho Porque ya nació borracho O se hizo borracho Déjenlo borracho No lo humíen No lo bocabajen No lo pateen No lo menosprecien Si murmuran Que me duran Si murmuran Si las copas que emborrachan Son las mismas que me duran No me importa andar Borracho ¡Ja, ja! Hasta me quiera Pongan copas en hileras Se los dice un buen muchacho Que siga la borrachera ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, pelón! Esta se llama la mal sentadota Una que se crea iba mucho Se crea la mamá de los pollitos ¡Ja, ja! ¡Ay! Ella decía que los hay, los hay El trabajo es dar con ellos Pero le falló el tiro ¡Ja, ja, ja! Tú ya te crees Mamá de los pollitos Si te crees Pastel con mermelada Sin saber Que amor es de tu clase Yo sí sé Los mando hasta Chihuahua ¡Ay, vieja! Álgame Dios te creen Muy chicha ¡Ja, ja! No llega ni agua de calabaza ¡Ja, ja! Yo sin saber Que eras mujer paseada Te adoré Con todo el cuerpo y alma Te paseé Gastando mi fierrada Por beso Y pa' mí Que tú no vales nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Engañosa Llegaste del rancho Y te poliaba los cachetes Con papel de china colorado Descubriste que había vilé Y dijiste Aquí le hago Te llamo una bola de güeyes Como mostero ¡Ja, ja! Te salió el tiro Por la colata Acá con Miguel ¡Uh! Además, habladora No te callas Ni con polvorones ¡Uh! Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías Tu maña La traigas Escondida ¡Ja, ja, ja! En el brasier Como en el rancho Que se meten las monedas Ahí metiste Mis secretos Sin grasa ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ja, ja, ja! Tú me haces carcajear ¡Ja, ja, ja! Permíteme que me carcajea Aunque se me torce el belfo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mejor relángate Ella Mujeres de tu clase Las manos Iba a volar ¡Ay, mamacita! ¡Ay! No se puede chiflar Y comer pinoles ¡Vieja! No se puede repitar Y andar en la procesión Y tú andabas siempre Ahí con la cola levantada Dios te va a castigar Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu minifalda Si no usabas nada Y sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías tu maña ¡Ay, ya! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ja, ja, ja! Tú me haces carcajear ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh, ja, ja! Y gajaja Mejor lárgate ya Muchachas de tu clase Las mando yo a volar ¡Adiós, vieja! ¡Ajú! Cuídense Escóndanse Los que andan en la calle Tapecen Los que estén acostados Ya llegó el terror de la frontera De su buen caballo Bayo se bató Tirando un brinco Traiba su pistola al cinto Y ya con los pies en tierra Sus espuelas van sonando Y su paso van marcando Su mirada desconfiada En su cara iba mostrando La tragedia que llevaba Pero la disimulaba Consultaba Comascando Pa' escupir De vez en cuando No se asomen Vecinos del poblado Que se escondan Toditas las mujeres Las espuelas Que se oyen arrastrando A placeres y muerte Van cantando No, pues ahorita no digo nada Este peleo está muy misterioso Yo mejor lo escondo ¡Ajú! Que dolante ayer es cierta Nadie atrás y nadie enfrente Más la gente estaba alerta Pues volvía de repente Aquel hombre endemoniado Que por muerto Lo habían dado Al llegar a la cantina Se paró hasta la rojola Y corrió toda la bola Porque todos ya sabían Que cuando el hombre escupía También lo hacía su pistola Vuelen 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 Palomas mensajeras Al correr La voz De la trujeria Los cobardes Viven toda la vida Los valientes Mueren Donde quiera El cobarde Le saca el pleito Vive El valiente Le entra Muere Ya estamos quedando Muy pocos Mira bien Cuando se acercó a la barra El cantinero sudaba Por tantito y más Lloraba Pidió una cerveza fría Y pa' pagar lo que debía Su pistola Le sacaba Siendo de cantina El dueño Ya pensaba el cantinero Que lo querían matar Pero al no traer dinero Solo deseaba el cuareño Su pistola En peñal Ma Eso fue todo Tanto misterio pa' nada Que pelado tan corriente No sabe uno ni con quien se topa Por eso están quebrando tantas cantinas ¡Ay nos vemos raza! ¡Ajú! Mario de Jesús María Ay ay que tropezón me di Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Me gusta vivir en alto Y pasearme en la azotea Pa' gritarle al güey que tienes Que aquí está ¿Quién te torea? ¡Ole! Gracias Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Soy de puros aguas calientes Barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres Y azotea de los panteras Verdad de Dios Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo ¡Ajú! 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 Soy de puros zacatecas Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azotea de los entrones Verdad de los hombres Verdad de los hombres Que se los digo Que solo el cielo será testigo Un chivo pegó un reparo Y en el viento Y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá Pero este Ni tuvo Tuvo Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo ¡Ajú! Mario de Jesús María Y ay que tropezón Me di Por andar toreando Un chivo de los malditos De aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo ¡Ajú! 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 ¡Les va una polca No mucho saconazo ¡Taconéllele! Saca bailadora Después séllela Háblenle bonito Bailen seguidas Luego terciadas Ya se entendieron Que hacense criatura Si te picas porque me emborracho, porque paso mi tiempo tomando También te paseas con otro, razón de más pa' que yo ande tomando Cuando a veces te miro en la calle, te saludo y no me hablas siquiera Te has chiflada porque eres bonita, porque todos te dan tu madera Porque eres tan volada, volada, que muchacha tan volada, volada, que muchacha tan volada Como se me hace que te doy un malazo antes de matarte, vete pa' adentro volada Si ando solo o ando con amigos, luego, luego te llevan el cuento Estoy re te ha volado contigo, y tu mamá me echa sus juramentos Oye, oye, ¿qué tiene tu mamá? ¿Por qué anda diciendo tu mamá lo que anda diciendo tu mamá? Dile a tu mamá que no ande diciendo lo que anda diciendo tu mamá Pues que tiene tu mamá, oye, no te creas de lo que te digan Que también a mí ya me contaron Que mientras yo tomo en la cantina Otro bajo te espera en la esquina Ay, sí, 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 ha de ser gorgonio chico El hijo de gorgonio viejo, tan malo el pinto como el colorado Pero bigotón, me anda velando, me anda velando Nomás a ver dónde me meto, pa' qué Pa' irse a platicar contigo Amiguito, amiguito Yo quisiera ser hombre de bienes Y tener yo bastante dinero Pa' quitarte ese vato que tiene Y mandarlo ¡Qué bruto! Me aventé, me aventé Descalzo al aredo Vas a llegar con el talón de polvorón del puro calorón que hace el pavimento Sonso animal ¡Ahí va el dicharachero! ¡Ahí viene el dicharachero! Cuidado flores marchitas que llegó el desviejadero Tienen permiso viejitas Cotorras y cotorritas Y hasta las almas benditas De gozar el mundo entero Yo soy el dicharachero Soy el gallo enamorado Aprovechenme pollitas Vengo agarrando parejo, me dicen el racero Lo mismo feas que bonita ¡Ahí va el día! Me dicen dicharachero Porque me gusta cantor Porque me gusta cantor Decirles que yo las quiero No se me hagan derrogar Ahí va el dicharachero, cuidado pollitas bonitas Ahí viene el dicharachero Y ando vestido de charro porque yo nací ranchero Y como tequila en jarro, ya las potrancas me amarro Y si reparan me agarro de las grines o del cuero Yo soy el dicharachero Soy como gallo en palenque, yo en cualquier gancho me atoro No le aunque que estén casadas, me gusta salirle al toro ¡Oye! Hombre, muchísimas gracias, me dicen dicharachero Porque me gusta cantar Y decirles que yo las quiero, no se me hagan derrogar Que vivan los dicharacheros, agarren parejo mis cuates Ahí viene el dicharachero Las sueras se preocuparon por cuidar el gallinero Y por mucho que cuidaron, algunas se les escaparon Y hasta mis brazos llegaron al decirles que las quiero Yo soy el dicharachero Ya se despide su gallo, ya les dejo mi canción Cuídense bien chiquititas, cuídense, cuídense, cuídense Y guárdenme su corazón ¡Oye! Me dicen dicharachero Porque me gusta cantar Porque me gusta cantar Decirles que yo las quiero, no se me hagan derrogar Bye, bye, bye Si, soy un hombre que viene del campo Si, la ciudad es nueva para mí Si, hay que vida tan maravillosa Por la tele de colores, por el clima artificial Con el cine para adultos que se pone todo hogar Pero hay algo, hay algo, hay algo que es mejor para mí Si, la verdad estoy impresionado Si, fabulosa civilización Si, así si la vida es más hermosa Con las fueras de mentiras, las pelucas y el squash Las mujeres liberadas de la estufa y de comal Pero hay algo, hay algo, hay algo que es mejor para mí Oiga prima, te cambio mi chicle Tú disfrutas por el suyo de menta Para seguir siendo el mendado chaclaba Si, decidí volver para mi tierra Si, la ciudad es mucho para mí Van a ver las cosas que les cuente Tráfico congestionado, la mordida y se va El esmo contaminado, la basura en su lugar Pero hay algo, hay algo, hay algo que es mejor para mí Si, ya mejor me voy para mi tierra Si, la ciudad es mucho para mí Van a ver las cosas que les cuente Tráfico congestionado, la mordida y se va El esmo contaminado, la basura en su lugar Pero hay algo, hay algo, hay algo que me voy para mí Chicle-bom, 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 chicle-bom 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 Gracias por ver el video.